Malditos controles de la CGO ¿Qué? ¿Qué estúpido? Porque en la primera sí lo pudo aterrizar cuando fue con los asalados de sus menis Sí, creo que me lesioné la columna Con que esto es 9 FIRA Hogar de empresarios industriales, tecnofascistas, reaccionarios y cobardes Sí, de comida decente, agua limpia y ducha Se va, hombre Sobrevalorado Bienvenidos a casa Vengan a mi taller de inmediato Enviaré a alguien que los guíe Entendido, Bear Vamos en camino Después de usted Oye Gracias, por cierto No tienes nada que agradecer Oh La pandilla vuelve a unirse ¿Quieren que les tome una foto de recuerdo? Dios, qué idiota eres Mejor no te enamores más de mí El sello es muy incómodo Qué pedo ¿Y qué ha pasado? ¿Los satélites ya están juntos? Pues Ya acordaron una cita Muy bien, niños Vengan todos Marcos Y ahora Observen Oh, sí Sí, Berth Buen modelo, pero ¿Funcionarán? Bueno, pues Hagamos una prueba de fuego Olviden las pruebas Necesitamos un objetivo real Si vamos a seleccionar objetivos ¿No debería estar presente una autoridad militar? Eres Fuzz, ¿verdad? Sí, sí, señor Cierra la boca Sí, señor Cierra la boca Tiene a su reina Tienen una colmena especial en algún lugar Un nexus Un lugar donde son vulnerables Muy bien ¿Y cómo lo encontramos? No buscamos Porque tal vez tú ya sepas ¿Cómo habría de saberlo? Mira Te voy a ser sincero Mientras no estabas Jin hizo hasta lo imposible Para que te volvieran a conectar a la mente colmena Disculpa, ¿qué? Tranquila La convencí de no hacerlo Pero necesito que te concentres en la visión que tuviste En cada detalle ¿Hay algo que pueda servirnos? No Es decir Digo, no lo creo Nos encargaremos, sargento Puta madre Disculpen ¿Ya nadie toca la puerta? La primera ministra no toca la puerta No estamos de acuerdo Jin, ya te dije que no se hará de esa forma ¿Y qué dices tú? Teniendo en cuenta que lo que me relacionaba con la mente colmena murió Gracias a nosotros, por cierto, de nada Y que no confío en usted Para nada Tendré que negarme Uh oh No, nix Arrestenla ¿Qué? ¿Estás loca? Señora Ok Eso está poniendo interesante Me suena a un Loomis, ¿eh? Un Loomis Del presidente Cámara exterior Quince Cámara diez Ah Mierda Llegaron Entonces vamos afuera Sí, ya Entendí Puedes ayudarnos a acabar con esto Señora ¿Y qué mierda cree que he estado haciendo? Toma la papa Uy, se va a poner bueno Delta, aglúpense Dime que tenemos un plan Así es Esta es una baliza de apuntado Qué sorpresa Nosotros las trajimos de bascar Un respiro, teniente Yo solo trabajo aquí Tenemos que colocar estas cosas En toda la ciudad antigua Ya les entregué a Cole y a Fas Las de ellos ¿Y? ¿Dónde ponemos la baliza? Academia de la barricada este Una vez colocada Tendrán un radio de martillo activo Y podrán contraatacar ¿Está claro? Despejado Pau Híjole Pues, no quiero mentir Está muy feo allá afuera Nos cuidaremos las espaldas Como siempre Oh, sí Primero, ayúdenme a colocar esta baliza en la calle Ok Vamos Sigamos a mi buen amigo Clayton De pronto también tiene que tener El pelotón Sierra va en camino con nuestra baliza Nos vemos del otro lado, Delta Buena suerte Ok, se nos va a dar Más Más ¿A dónde voy? Adolf, lleva la baliza a la tumba de los desconocidos Piloto Llévanos a donde quiera que sea eso Atención, tenemos cargados Delta, ayuden a mi escuadrón a despejar el área Listo, Carmine A ver, ¿Quién sigue? Maldición, los tenemos encima Dos transportadores ¿No vamos a transportadores? Este se va a poner feo y quiera Clayton A ver Maliza desplegada Ver, ¿Cuánto falta para que pueda disparar esto? Espera unos segundos para que se calibre ¿Y qué si no tenemos ni un segundo? ¡Bierda! La barra de progresos y atrapalos tiene el 10% Entonces destrábala Bien, ahora ¡Fuego, fuego! ¡Qué unido, venido, activo! ¡Ataquen de nuevo! Me apuntan un poco más, ¿no? ¡Guerote con el chido de la... ¡Adiós, cargueros! ¡Aunfaltra, eliminar a unos resagados! ¡Ah! ¡Ese queda desguarma! ¡Cold! ¡Ja, ja! ¿Cómo cayó este, güey? ¡Ah, la madre! ¡Oh, me voy a ver! ¡Lanzer! ¡Ese, amiguito! ¿Me la puedes traer? No, 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 está muy lejos Luego ¿Nos mantenemos aquí? Despejen la calle Una lanza Extraño mi lanza ¡Perfecto! ¡Verga, güey! ¿Todo un güey escondido? ¡De nuevo! ¡Lo tengo! ¡Era el último! El nuevo martillo funciona Sí, solo alrededor de esa baliza Tenemos que colocar las otras cuatro Muy bien La A-B está justo delante Vayan, Delta Protegeremos esta Maldición, callejón sin salida Detrás de ese edificio Tranquilos, Delta Tengo tiempo para ayudarlos Y encargarme de lo mío Suban al auto, Delta ¿Al auto? Ok, final, ¿puedo subir? A ver Ahí está Nos va a alzar, ¿no? Kour, cuando termines Lleva tu baliza a la posición designada Gracias por traerme, Kour Marcus se lesionó la espalda Es lo mínimo Vamos a continuar La academia está cerca Crucemos este desastre Bird, el pelotón Eko no puede aterrizar Disparan al Raven Bajen tan pronto como puedan E instalen su baliza Por cierto, esto va para todos los pelotones Se aproximan varios rastros de calor Por toda esta responsabilidad Veje el ejército Ah, tenemos algo aquí Ah, dice Ciclopedia de la historia militar de Tyrus Un fragmento del capítulo 23 La derrota de la Uri Tras el despliegue del partido del Alba La rendición de la Uri fue rápida y casi total Sin embargo En las semanas posteriores al despliegue Se han reportado focos aislados De una gran resistencia de Goraznaya Al momento de escribir este texto Dichos esfuerzos han resultado infructuosos Y no representan una amenaza militar importante Tenemos que salir de aquí Se agota el tiempo La Uri afirma que ratificó el amnisticio Y no ha mostrado interés en apaciguar La resistencia de sus antiguos aliados Lo que lleva en algunas estrategias militares De alto rango a reevaluar Las intenciones de estas naciones Ahora supuestamente pacíficas Como que La resolución Del juego Como que cambió un poco Como si no estuviera corriendo Ya sin estas fotogramas No mames Papá Coloca la baliza Pusemos el martillo Negativo, negativo Orden cancelada Colóquenla en el edificio Del otro lado del patio ¿Es una broma? ¿Por qué? Tenemos que optimizar la cobertura Por eso ¡Ah, carajo! Muy bien, Bert Nos encargamos ¡Eso ya lo hice, Bert! Pisa la baliza del Frank Cole Ya son dos ¡Buen trabajo, viejo amigo! Defiendo un satélite en tu dirección ¡Bien que llueva fuego! ¡Sí! ¡Ay, vamos! ¡Despejen el edificio! ¡No podremos colocar la baliza! ¡Ay, no! ¡Estoy en problemas! ¡Te veo! La neta, te voy a admitir algo Sé que La voz de Cole Nunca va a ser reemplazada Hasta el de Habla del español latino Pero debo decir que El cero de relleno Que es la voz de Freezer Hace un buen trabajo Al tratar de asimilar Lo que es la La voz de No me acuerdo del otro actor Que es el original de Cole De las Anteriores entregas Pero Digo Hace un buen trabajo Al tratar de Asimilar su voz con la de De ese actor De doblar Luego, ¿qué hacemos? ¡Juego concentrado en ese Zormac! Ah, ahí está el alcaide ¿En el alcaide? ¡Cuidado! ¡Un alcaide! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Ay, lo que es un Jack, pero es perra! ¡No me vas a golpear! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Ven, papi! ¡Ven! ¡Lanzando granada! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Derriba al Zedrón! ¡No es pecado! ¡Marcus, coloca la baliza! ¡De seguida! ¡Cúbreme! ¡Bird, baliza instalada! ¡No lo ocurre! ¡Sí, ya lo veo! ¡Toma los láseres de apuntado! ¡Van a que defender esto! ¡Oh, es el maquillo de alba! ¡Ya está! ¡Tendremos salir a este viento! ¡Apunten el objetivo! ¡Los satélites harán el resto! ¡Eliminemos a ese Zormac! ¡Delta! ¡Viene un ejamble desde el... ¡La mierda! ¡Llegan armas de refuerzo! ¡Estoy apuntando esto, pero! ¿Qué hago entonces? ¡Jack está mu... ¡Qué verga! ¡No mamis! ¡Cabrón! ¡Qué pedo con esto! ¿Cómo murió Jack? ¡Maldita sea! ¡Un Zormac! ¡Mamá! ¡Nos está aquí para regresar! ¡Usemos el martillo! ¡Usemos el martillo! ¡Negativo, negativo! ¡Orden cancelada! ¡Colóquenla en el edificio del otro lado del patio! ¡Es una broma! ¡¿Por qué?! ¡Tenemos que optimizar la cobertura! ¡Por eso! ¡Ah, carajo! ¡Muy bien, Bert! ¡Nos encargamos! ¡Lima, mantéñales a dos ocupada mientras nos ubicamos detrás! ¡Afirmativo, Delta! ¡Lotis! ¡Bert! ¡Eso ya lo oíste antes! ¡Lista la baliza del train call! ¡Ya son dos! ¡Buen trabajo, viejo amigo! ¡Defiendo un satélite en tu dirección! ¡Ay, vamos! ¡Respiquen el edificio! ¡No podremos colocar la baliza! ¡No se ha detenido! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Cuidado, un alcaide! ¡Trampa de descarga! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Apúntame a ese alcaide! ¡Las tengo! ¡Mames! ¡Lista, no! ¡La baliza, Marcus! ¡No falta todavía enemigos! ¡Qué verga! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Despejado! ¡Marco! ¡Coloca la baliza! ¡Enseguida! ¡Cúbreme! ¡Bern! ¡Faliza instalada! ¡Sí, ya lo veo! ¡Toma los láseres de apuntado! ¡Ya está! ¡Debemos salir de este viento! ¿Dedo? ¡Apunten al objetivo! ¡Los satélites harán el resto! ¡Eliminamos a ese Swarmark! ¡Esta! ¡Tiene un ensamble desde el... ¡Ah, mierda! ¡Llegan larvas de refuerzo! ¡El Swarmark va a caer! ¡Oh, carita! ¡Está bien! ¡De gran ayuda este Kitsch! ¡Este Kitsch! ¡Este Kitsch! ¡Estás eliminando jugadores! ¡Ah, está más poderoso que... ...el que te dice bien, ¿eh? ¡Lasas asustan! ¡Lasas asustan! ¡Lasas asustan! ¡Lasas asustan! ¡Lasas asustan! ¡Voy a buscarte! ¡Las asustan! ¡Las asustan! ¡Muerto! ¿Faltan más o qué? ¡Esto no ha derribado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Academia despejada! ¡Berd! ¡Las larvas derribaron nuestro Raven! ¡Tenemos heridos y caídos! ¡Necesitamos ayuda inmediata! ¡Berga, B! ¡Ah, carajo! ¡Copiado, Paddock! ¡Delta, Paddock necesita refuerzos! ¡Vámonos! ¡Ya oímos! ¡Estamos en camino! ¡Ese humo sale del lugar donde cayó Paddock! ¡Ustedes tres vayan! ¡Berd! ¡El pelotón Sierra desplegó su baliza! ¡Nos están atacando fuertemente! ¡¿Cuánto tardas en posicionar un satélite?! ¡Auno en su dirección, Sierra! ¡Supongo que no tiene un modo turbo! ¡No, pero no es mala idea! ¡Iris, toma nota! ¡Escribí una nota, Damon! ¡Oye! ¡Parece que quieren iniciar una colmena aquí! ¡Sí! ¡Y justo en la puerta de mi casa! ¡Eso explica al que eliminamos! Bien. ¡Ay, cabrón! Bien. Eh, uy, no. ¡Rachazados! ¡Pirado al pizarro! ¿Listo? Otra vez de este lado Vamos a irnos por esto Puta No pues ya fue Sale granada de fragmentación Cabrón ¡Estás bien! No ¡Estás bien! ¡Cuidado! ¡Fuego concentrado en ese rechazado! ¡Eliminado! ¡Tengo otro! Ok, por aquí Granaditas, perfecto ¿Dónde? 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 ¡Dónde! ¡Discanso! Bien, esa ¿Luego? ¿Por dónde hay que ir? Bueno, aquí no puedo pasar Veníamos, creo Desde aquí Entonces A ver Por acá ¿Qué es esto? ¿Qué componente? A ver Hay un embar por ahí Pero no me interesa ¡Atención! ¡Opíjate a dos! Puta madre Está colgado Bueno, ya se cierra Disparenle ese dron Trampa de descarga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuego concentrado en ese piso que hago! ¡¿Dónde están?! ¡Sólo quedamos pocos! ¡Estamos en camino, Pado! ¡Resiste! Ah, ya cayó Creo que es necesario utilizar este dron пад No, dejas touch Ya no puedo duérgast ¡Apúntame a ese pisoseador! ¡No puedo, eh! Puta, creo que ¡Sale granada de fragmentación! Hay por mut humble ¡Que tengo! Ahí está ¡Sale granada de fragmentación! No puedo agarrar No tiene señal mucha madre No me deja Sale granada de fragmentación Escudo ¡De acuerdo! Ya me ya no No, no. No, no, no. Ya no, no. ¿Vale? ¡Pero! No, no, no. Ah, se acaban las putas de opciones. Mira, te salvaste, verga. Ehm... Boomer. No. Me quedo con el martillo. Disparenle este drone de élite. Despejado, vayamos compado. What? Qué pedo? ¿Qué es esto? Jack, dale una descarga. Miren, ahí pasa. Vamos. ¿Dónde descargas? Estamos metiéndonos. No tengo lanza, apachillado. Casi llegamos, reporta tu situación. Maldición, deprisa. Esto huele de mal. Chicos, ahí está la tumba de... Carajo. Elba, no podré disponer de la red del martillo hasta colocar las cinco balizas. La última es la de Padov. Estamos de camino hacia él. Es en la baliza que deben concentrarse. Todo lo demás es secundario. Y Padov que estaría de acuerdo. Entendido. Palicio. Aria restringida, no entrar. Restauración de... ¿Qué es esto? Restauración alto. Aviso de restauración. Tumba de los desconocidos. Aquí JD. La tumba de los desconocidos. Hay muchos Gears buenos enterrados aquí, como mi abuela. Intentemos ser respetuosos. Uh, mira nomás. Me lanzo, Reggie. Híjole, espero... La tengo. No, me quedo con mi reliquia, güey. No, chido la reliquia. A ver, ¿vamos a entrar? Que alguien vaya al otro lado. ¡Quítenmelo! ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡Puta! ¿Dónde quiero? ¡Carajo! ¡Sigan el Bomster! ¡Despeguen la tumba y salven a los que puedan! ¡Ah! Podría hacerlo todo el día. ¡Uscua Lutki! ¡¿Quién de ustedes quiere morir primero?! ¡Ya llegamos a Lutki! ¡Vamos! ¡Llego Delta! ¡Ya era hora! ¡Ayúdenme a eliminar a estos Garayashi! ¡Ale, que lo saludo! ¿No podemos bajar? ¿Sabes qué? Me suena a... A un este... Una referencia de Cole cuando estaba solo. A ver... Viene, bajamos, viene, bajamos. ¿De este lado? ¿De este lado? ¿Qué onda? ¿Se activa en el martirio de alba de este lado? A ver... ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Tengo otro más! ¡Mirape! Mute. Tengo para allá, para levantar, levantar. ¡Muere, ahí nace! ¡Franquen aquí! ¡¡Vienen más! ¡¡Onada! ¿Dónde estoy? Oh, oh... ¿Dónde estoy esperando? Ya fue suficiente! Güey, ¿de dónde? Ah, ya. ¿Apúntame ese drone? ¿Dónde? ¿A ver, ¿yo puedo tejer el bastillo? No, no, esto es por zona, carajo. Lanzando granadas. ¡Oh! ¡Qué buena! A ver, ¿qué hay aquí? Oye, no estoy haciendo de servir. Quiero ver el color de tu sangre. ¿Dónde están? Pado, ¿tu baliza está bien? Sí, pero aún no termina. ¡Prepárense! ¡Vienen más! ¡Ya lo hicieron a prepararnos! ¡Ah, Hunters! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Talló unos pies! ¡Diablo, chicos! ¡Ebre los nidos! ¡Debemos cerrarlos! ¡Ahora mismo voy! ¡Gracias! 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 ¡Fuego concentrado en ese drone! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Apúntame a ese drone! ¡Destruyan a ese Hunter de Elite! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven los patatas! ¡Brones a la izquierda! No puedo acudir a Martín Ah, que granada Ah, que granada Ah, que granada Ah, que viene saliendo más Ah, que granada Esta bien poderosa Yo creo que iba a salir un alcaide, ¿no? Ah, que salió un alcaide Que pedo, no me las ganas Ah, que granada Sabía, güey, me dio tiempo de matar Yo te ayudo Parame, 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 parame De él Ya te voy Quítate No, güey, en serio Párame, Jack, parame, Jack Jack, 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 Jack Jack, escudo. Oh, un puto bastión. ¡Derriban a esa bastión! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Hay un alcaide! ¡Y un bastión! ¡Quédate abajo! ¡Lanzando granada de radiación! ¡A ver! ¡Jack! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Bien! ¡Los controlamos! Me ha faltado a matar a este cabrón para que pudiera pasar delante. ¡Ah! He tenido días peores. Nuestra baliza quedó en el Raven. Quizá tu tostadora pueda hacer algo. Bien, andamos. Adentro. Bien, vamos adentro. ¡Mmm, Jack! ¿Jack? Jack, asegura la barra esta de Echo. ¡Mmm, Jack! ¿Jack? Jack, asegura la barra esta de Echo. Nuestro plan era colocar la baliza detrás de la tumba. Ve a hacerlo. Yo protegeré el frente. ¡Ah! Y... Si muero... No... Fue tan malo trabajar contigo. Lo mismo digo, Paddock. ¡Vamos, Delta! Como un saldo de la... Un personaje de Judgement se pudiera intervenir aquí en Gears 5, ¿no? Delta, información. ¿Cuánto falta para colocar esa cosa? Ya, ya estamos bien. Ya casi estamos, Berth. Pon que aquí, ¿no? Hay que poner esta cosa exactamente donde quiere Berth. ¿Dónde es? Ya. Ya viene. ¿Qué? Se ha descubierto. Listo. Berth, baliza de Echo activa. Justo a tiempo, Delta. Más enjambres en su dirección. Espera. ¿No están todas las balizas activas? ¿No tienes control completo? Sí y no. Las balizas deben sincronizarse. Solo defiendan el área. Uy, qué rápido, Berth. Esto lo llevamos rápido. ¡Es más muerto! Esto está... Es el mejor maestrero, ¿verdad? Que... Que he probado. El seguidor de Chief es el más rápido y el más... ¡Quédate abajo! Me faltó. No he gastado ni menos de años para... ... activarse. Tengo otro más. ¡Mierda! ¡Qué poder! ¡Maldita sea! Hay muchos Bouncers. Así vamos a quemar más. ¡Machines! Te tengo. Ay, voy a quemarme Tenés cuidado Si no ¡Wey! ¿Qué pedo? Estaba muy cerca, neta No mames, carajo No mames, estaba muy cerca No, no me lo jodas Vamos a ver, otra vez ¡Disparen a este Zion! ¡Está mal, tengo unos hijos! ¡Apuntan a este Zion! ¡Ah! ¡Es historia! ¡Trampa de descarga! Eh, están amuntando un chingo, se me dejó amuntar un de madre Eh, no vale Cuidado No voy a cerrar tan cerca No voy a cerrar tan cerca ¡Atención! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh, subí! ¡Lanzan! ¡Quédate abajo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Horrible, niño! ¡Casi me atusiciste otra vez! ¡Sale Granado de Fragmentación! ¡Sale Granado de Fragmentación! ¡Horrible, niño! ¡Sale Granado de Fragmentación! ¡Necesito Cuba! ¡Necesito Cuba! ¡Hansi! ¿Ya? ¡No, un Raptor! ¡Es lo que me faltaba! ¿Y qué? ¿Un transporte también? ¡No! ¡Aquí tienes! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Hijo de cuidado! ¡Te vi! ¡Uh! ¡Necesito ayuda! ¿Qué? ¿Había otro? ¿Dónde? ¡Apunten a este Raptor! Ahí está. ¡Te vi! ¡Uh! ¡Y ese es el último! ¡Qué bien! ¡Verd, todo despejado aquí! ¿Sincronizaste las balizas? ¿Con las espaldas? ¡Qué bien! Porque si no es así, tal vez quieras apurarte. ¡No, no te preocupes! ¡Nos veo! ¡Ah, buen tiro! ¡No, mierda! Esa es esa bestia de Gif4, ¿no? ¡Delta, ¿qué pasa? ¡La baliza! ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Llegó el momento! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Esto no! ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido. Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡Oh, no! ¡Hel, ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Somos un ser completo, conectado, inmortal. Tuviste una oportunidad y la despilfarraste. Viva o muerta, tú nos perteneces. ¡No! ¡No! ¿A quién salvarás? ¡Ay, no os manches! ¿Por qué me vas a decidir, cabrón? ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Oh, no! ¡Ya tomaste tu decisión! ¡Del, no! ¡Del, no! ¡No! ¡Ahora muere con ella! ¡No! ¡No! ¡Del, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ya� como, no! ¡Vamos, vamos! ¡Nooo! ¡No! ¡Lamal! ¡No sabía qué hacer! No No puedo, no pude No puedo Lo siento, lo siento, amigo Lo siento J.D. J.D. lo sé Lo sé y lo lamento mucho También era mi amigo Pero ahora tenemos que irnos Jack Luzas, por favor Busquemos la manera de salir Busquemos Que fue un pendejo A elegir que J.D. fuera salvado Y que Del muriera Qué mal pedo de mi parte Pero bien Me puso bien sentimental Esa escena Continuamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa Estamos En problemas Lo sé Sigue buscando una salida Mierda Mal camino Ayúdenme Ayúdenme A levantar esto Muy bien Creo que lo tenemos Mierda 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 Control aquí desde Estamos en riesgo Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda No 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 puedo respirar Ayuda, ayuda Listo, listo Detengo Detengo No, nada De conversar Deben reagruparse con Marcus Está luchando en el frente Debo ayudar a unos Quieres a regresar al muro Ok, ¿lo oíste? Hay que seguir Ay, Dios mío Bueno Créanme que no sabía que El momento cuando me dieron a elegir Quién debiera de salvar No sabía qué hacer No creí que esta madre Se tomara la decisión solo O sea, tenías un límite de tiempo Y Miren Nuestra salida Simplemente no sé Qué pasó Que Me vi la palanca Lo pendejo Y Ya Bien Tú al otro lado Ya vieron el resultado Por lo menos aún quedan Unas cuantas balizas Delta, lanzare humo Vengan cuanto antes Nos rodearon Te escucho, papá Ahí voy Vamos Está en problemas La madre Qué mal pedo ¿No? JB Otro maldito rebaño Y unos lluvies ¿Sabes qué? Que vengas Los mataré a todos Mataron a mi amigo Hijos de puta Y te mataron Y te mataron y saci a ti No ¡Mete al carajo! 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 ¡Mete! No te aguanta este perro, güey. Ay, Dios mío. Ah, la madre. No lo diría yo al 100%. Vámonos. No puedo creer que esta hija esté dando órdenes a Jade. Ya, pues, ya es lo mismo de antes. Jade, ¿qué te pasó? ¿Qué es esa luz? ¡Mierda! ¡Adiós a otra baliza! ¡Ah, perdimos la baliza! ¡Pues nada, niño! ¡Regresa al muro! ¡Mierda! ¡Afirmativo! Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a continuar. Y si das una vuelta... ¡Ahora hazme el muerto! ¡Toma! ¡Verga, güey! ¿Por qué tardaron tanto? ¿Saben qué? ¡Eso no importa! ¡Vamos a eliminarlos! Más, le va a decir qué pedo, ¿no? Qué pedo, ¿no? ¡La nora de proyectación! ¡Esta mierda! ¡Ay, maldito! ¡Qué brinca de mierda! ¡Aguantan un putero, esos chabrones! ¡Muerte ya, verga! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Ahí está! ¡Una defragmentación! ¡Muerte, muerte, güey! ¡Ah, haces un putero, güey! ¡Ah, aquí hay un pendejo! ¡No le había visto este, güey! ¡Ok, ok! ¡Ah, malditas, maya, me tiene que matar la... ¡Malditas! ¡Ah, no le había visto este, güey! ¡Maldita, es un putero, güey! ¡Papotón! ¡Maldita! ¡Ah, me jodas! ¡Neta! ¡Vete, güey! ¡Ay, un patrón, muriéndolo! ¡Ay, un patrón, muriéndolo! ¡Ay, un patrón, muriéndolo! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡El movimiento! ¡No, no me puedo darle, cabrón! ¡Aguantan un putero! Pero neta que le voy a usar una buen chino y la madre... A ver... ¡A ver! ¡Pero de perra! ¡Se acude un chingo esa pinche arma, eh! Porque ya no está colegiando. Vamos a ver. Se aguanta un putero, güey. A ver. Falta otro güey, ¿no? Come on. Ono. O. O. No me baja un huevo este, wey. A ver, bájale. Ya. ¿Falta uno todavía? ¿Dónde está? Oh, ya. Uff, es la hora de la verdad. Bien, lo conseguimos. Prepárense. Gracias por ayudarme. Oigan, ¿dónde está Dell? Pañuelos, por favor. Oye. Oye. Guau. ¡No! ¡Maldición! ¡Estoy chillando! ¡No! ¡Mi boca madre, wey! ¡Qué verga, wey! ¡Qué madres, cabrón! ¿Qué escena tan... ...cabrona? Uy, no, faz. ¡Oye, Dell! ¡Mira a quién! ¡Salva a quién! ¡Otra vez! No. ¡Maldita sea! No, por favor. No, estudian. No, nuestra vez está! No, el seguro es que le he perdido. ¡No, no! ¡No, nuestros nuestros nuestros! ¡No! ¡No hay 7 años en el fogo! ¡No hay 8 veces en el fogo! ¡Vamos! No hay 8 veces en el fogo! ¡No hay 9 veces en el fogo! ¡Es una vez que hay 8 veces en la película! ¡No hay 10 veces en el fogo! ¡Tiene 10 veces en el fogo! Maldita sea No mames cabrón Ya, ya te voy Yo pensé que Kate iba a ser la gente Iba a ser aceptado Cuantos putos capullos ¡Viene el explotivo! ¡Nos tienen! ¡Nos tienen! ¡Vas, más rápido! ¡Eso! ¡Intento! ¡Estamos atentados con este encadre! ¡Mire el rebaño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Qué maravilla, eh! ¡Deltas! ¡Estamos atrapados! ¡Intentaré liberarlos! ¡Salgan y cóbranme el pellejo! ¡Malga! ¡A verlo atrás de ese pinche gusano! ¡Mierda! ¡Perdimos otra baliza! ¡Esta! ¡Era la última baliza! ¡Perdimos en el pueblo de Alba! ¡Aquí viene! ¡Faz necesita espacio! ¡Reténganos! ¡Ah, ¡Suscríbete! ¡ === Abro 71 No me hubiera querido que me dieran uno de los dos. No, 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 no. Por qué? Por qué? Quiero elegirme a uno de los dos. Si hubiera elegido a... A salvar a de él, pero... No sé qué. No, 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 no. No puedo explicarlo. No puedo explicarlo. Es un chingo, ¿no? ¿Cómo le van a hacer a James 3, no? Supone que... Había escuchado que había... Este... Una muerte real fue de James y no de... De James. Qué escena, la verdad que... Ehm... Aparte la de... Juan con María y que... Ah, sí, también te dio mucha. Obviamente, Marcos, tranquilo. De... De... Ya me paro, JD. JD. ¿Quién se acerca? No mames. Ayuda, ayuda, ayuda. Agres, ya. A ver... Ayuda, no, no. Ayuda, no. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, cabrón. Míralo. Hágame, cabrón. Está muy pendejo el bot, ¿no? ¿No? O sea... ¡Mira la manita! ¡Me cagas! Luego voy a checar como... En YouTube como fue la muerte de TomJer y Jayden Si hubiera yo elegido a salvar a él Yo, como dices, yo no... A pesar del tiempo que sigo compartiéndoles de la campaña No me he spoileado ni nada, o sea nada más Esto pues obviamente en las páginas de YouTube suele pasar que spoilean ya Obviamente pues ya tiene mucho tiempo que la campaña ya pasó por varios youtubers y otras personas, ¿no? Creo que además ya es válido que compartan todo lo de la campaña, ¿no? Pero yo no tengo la intención de investigar Quiero que todo esto sea reacción original O sea... Impresión real, o sea... Yo sabía que uno de ellos iba a morir, la verdad sí ya sabía que uno de ellos iba a morir Pero no sabía que elegir te obligaba a pensar rápido, ¿no? O sea que... Que una vez te dijeras a quién elegir, ¿no? Te tenías un límite de tiempo para elegir Y yo no sabía, o sea, yo pensé que te hubiera podido pensarlo un poquito más Pero todo fue tan... La escena hasta fue tan real O sea, te puse en una posición muy cabrona, ¿no? Que... Si en la vida real fuese así A ver... No hay no... No hay no... Puto chando, ya... Falta este cabrón... ¿Dónde está? No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Parame, cabrón... Parame... Ahí está... Ya... Ya estuvo, ¿no? ¿Qué había por aquí? Puta, un carguero, güey. ¡Un carguero! No me va a dar tiempo a agarrar esas madres. A ver. Tengo dos rifles de asalto, ¿no? No tengo ni una escopeta. No sé, tal vez ustedes no sé cómo ha sido su reacción ante esa escena. Yo, no sé, es muy raro que yo pueda sentir... Eh... Muy pocas veces eso, ¿no? De que... Me... Ponga muy sentimental una escena ya sea de una película, o de... Son muy pocas películas, ¿verdad? Contaditas de las que me... me hacen subir de esa manera. Y juegos también. Es muy raro. Pero no sé. Espero que me digan en los comentarios qué tal les pareció esa escena. Ay, cabrón. Uh. ¿Cómo... cómo lo tomaron? O sea... Obviamente los que jugaron... O los que estuvieron viendo videos en YouTube, ¿cómo...? Ah, la verdad, lo mataron. No puedo disparar. Al proceder no hay nada de Tierra, no... No puedo ir. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Me va a matar este cabrón. Adiós. No encuentro salida. ahí esta ahora vamos a bajar aguantame aguantame ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta rebaño perdón rebaño no tiene algo tan raro que le pusieron manes no aguanto cero a ver por el panza armar carajo Eche cabronero de tierno exponiendo pues ya vay abaj por supuesto porque vaya mi baño el vale no este voy a ir miradle si ya tengo fusion Vámonos, ¿no? ¿Qué tanto me faltará para ya acabar la campaña? ¡Mierda! ¡El rebaño! ¡Ya, ya, ya! ¿Otra vez? ¡Ale, mierda! ¡Mierda! ¡Delta! ¡Alejelo! ¡Me atare de perderlo! ¡Jubis aproximándose! ¡Viva, viva, viva! ¡Faz se termina! Una referencia para que no vamos en el carro contra el... ...mantel, amigo. ¡Tenemos raptores! ¡Faz! ¡Esta no es la referencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡G seperti景 가운데! ¡Lo veo, lo veo! ¡Qué mierda se subió encima del carro? ¿Data? ¡Noooo! ¡Qué mierda! ¡Neta he kaum Inaudible con esto! ¡Qué raro, mundo! Estuvo bien raro eso. Dale, dale Ok Mira, eso fue muy diferente Eso no estaba pasado, ¿viste? No tenía razón A ver, ¿cuánto le bajo ahora? Si le sigo bajando un poquito A ver No, a comparación si le estoy bajando un poquito más La neta si le estoy bajando más que antes Aquí eso no pasó ¿Qué acuerdas de mí? Ahora viene lo divertido, idiota ¡Eh, eh, eh! ¡Mueta! ¡Ah, tú, maldito agujero! ¡Oh! Y con lo divertido me refiero a ¡Ja, ja! Me refería a divertido para el tren Cole, mi amor ¿Eh? ¿Qué diablos? ¡Qué mierda, güey! ¡No, Cole! ¡Ah, no te pases, el lanzador! ¡Todos a ese minotauro los cubriremos! ¡Yoohoo! ¡Miren! ¡No, no, no! ¿Sabes que yo nunca me iría así, amor? ¡Este es un crack! ¡Cole! ¿Qué estás haciendo? ¡Consiguiendoles tiempo! ¡Sal de ahí, Cole! ¡Buena idea! ¡Mierda, güey! ¡Ay, mierda! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cole, no! Y con eso siguen dos negros que van a morir ¡No puede ser! ¡El pedal no baja más! ¡Es imposible ir más rápido! ¿Y qué hacemos? ¡Esto es esto! ¡Ah, se la toco! ¡No huele a que va a regresar este puto! ¡No huele a que va a regresar! ¡Tú es un puto desmadre acá! ¡Ay, cabrón! No, no voy a expresar munición No voy a expresar munición Bueno, aquí tenemos munición Tiene que ir a su juego, ¿no? Muy bien, equipo, lo logramos Ya No, güey No, no creo que Kekol muera Yo no supe que aquí haya muerto Delta, hay que retenerlos aquí No pueden pasar este muro Ahí vienen Putos monos, perros ¿Qué tienen ahí? Muévete, cabrón Verga, güey Más, más, más Más, más, más Más, más Parece que están en atletos Uy, llegó el otro fuerte Perfecto Permítamos, Feinbach No, sí, justo a tiempo Detrás de ellos Tengo algo más para ellos, Delta Estrena especial ¡Ay, mierda! Eres un desquiciado maravilloso, Bernd De mamón Delta ¿Qué hacen ahí abajo? ¡Suban todos al muro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Garmine! ¡Resiste! ¡Ya vamos! No, no, no Tenía pincelada Porque ya no la quiero Vámonos ya ¡Ay, Dios mío! Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tal, madre! ¡Esto te va! ¡Uh! ¡Qué buen arma, güey! El arma de rieles Hay que recargarla Con cada disparo Suban a una torreta Y alejen a esos imbéciles ¡Vamos! ¡Ya lo oyeron, Delta! ¡Eliminar los rebaños! ¿Guardia Onyx? ¡Uh! Personaje favorito Eh... ¿Cómo subo? Esta madre no sirve ¡Ah! ¡Chinga! ¡Eso! ¡Putas torretas! Ya ves que la... Las armas... Las armas de láser ¡Chinga! Ya me estaba emocionando A ver Ya está Pues vamos a... ¡Aganle chance tú, novato! ¡Fíjate! ¡Ay, chance! A ver Así que vamos a conseguir tiempo Para que recarguen Esas armas láser No sé cómo es verga Si llaman eso Pero tienen que recargar Esa arma Y lo que cargan Pues hay que darle Esa arma Y lo que cargan ¡Eso! ¡Ah! ¡Aga! 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 ¡Vamos! Otra, este puto gusano ¿Qué diablos es eso? Es decir, que los secretarios se me desciende, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué cabrón? Madre, cuánto falta. No, 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 no. No, 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 no. Tu también imagino este cabrón, ya no me acordaba que... Sí, es cierto, que la primera escena... No, no, claro que no. La primera escena del desierto es ahí que estaba, me mataban y estuve. Ahí cabrón. Luego... No, más. Madre se maldito. Es como el cañón de los robots, ¿no? No me quedamos de chingar cada vez una cara a los cuernos Me voy a matar a otro pinche No, güey Me tardé en disparar Dale, virga, güey Me tardé en disparar Qué poco No nos regresan tan atrás Aquí no me probé Aléjate de mí Esa Pichita Riffle cuesta un poquito los dos ¿Qué? Sibles Verga, güey No No Y por qué los demás no pueden liberarse de aquí, cabrón No, no, la va a venir muy complicado Rápido, rápido, dispara, 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 dispara. Puta madre, güey. Rápido, rápido, dispara, 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 dispara. Ya, ya, ya. Ahora sí, no me voy a disparar con esta mierda. Me cago de baño, güey. No le hice nada. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, güey, le quita ese pedazo. Madre. No se está succionando. Fuego a las amígdalas. Hijo de... Buen tiro. No se está roto a pesar tan rápido. O sea, quítala. Volvieron las lenguas. No se está roto a las amigas. Aaaaaah. Verga, güey. Dale, 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 dale. No, mano. O sea, quítala. No, no. Me cago un marido. Si no, no. Lie, dale. No, no, no. Quéорт. Quítala. No, no, no. No, no. Tocco, vaya. Pero es para liberar mi parte Esta madre no sirve, solo va a servir a ese pinche cañón Uy! 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 Ahora se me están acabando... ¡Claro que no! No hay una a dispararle chinga, no mame! Ay mi verga, disparale, disparale Voy por munición Rápido, 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 rápido ¡No mierga! ¡Claro que no! Es que ya recargó el armado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, cabez! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡A la garganta! ¡A las amígdalas! Vamos, 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 vamos Quedarle, quedarle ¡Oye imbécil! ¿Ya lo matamos? ¡Está debido, pero sigue vivo! ¡Pues hay que disparar hasta terminar con esto! ¡En las amígdalas! ¡Aquí! ¡Ay, cabrón! A ver... A ver... No puedo... A ver... Yo tengo tino... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Se va a sacrificar! ¡Se va a sacrificar! ¡No! No... Jack... Todo mal... A ver... ¡Wow! ¿Quién diría que un bot tuviera... Tuviera que salvarlos a todos, no? Un pinche Jack... ¡Uy! Guau... Puto desmadre que hice martillo del alba... Paz Paduk Es maldito ese wey Paz Paz Jadie Paz Loco Maldito Aquí ya acabó la campaña, neta No es que ya acabó esta madre Ella volverá Lo sé No, si la encontramos primero Neta, ¿ya acabó? No me digas que ya acabó la campaña Oh, sí, acabó Qué huevos Yo creyendo que te iba a faltar un chingo No mames Estuvo muy cabrón la campaña La verdad que sí me gustó Debo admitir que estuvo Sí se le rifaron la campaña A la madre, güey Estuvo muy Los Perguson, lástima Ya este güey se Se retiró de De Colition No mames Pues chicos, la verdad Sí es una gran campaña La verdad que sí se reforzó la campaña No puedo decir que sea el mejor Gears of War 2 Hasta el momento Gears of War 2 para mí sigue siendo La mejor campaña De ahí le sigue Gears of War 3 Gears of War 4 pues Nah Estuvo más o menos Pero Gears 5 Este Gears 5 Este Tuvo este Tuvo un Un buena Este Una buena historia Y Híjole Una terrible pérdida Eh No sé si puede decirse que Si los No se puede decir Es que no sé cómo explicarlo Eh No sé por qué Si me lo sentí Eh La muerte de Dell Que al principio Gears of War 4 No me caía No me cagaba O sea No me caía muy bien Pero aquí en el 5 No sé Eh Me transmitió un Que era un gran Este Un gran personaje Después Pero nunca pensé Híjole No sé Pues bien chicos Ya Acabamos con la campaña No sé por qué No sé por qué Me dice reanudar Donde quedé Si Ya lo acabé La caída Ese era el último acto Chinga Yo creyendo Que todavía Este Faltaba Algo más Pero no Se acabó Vaya 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 Que yo pensé Que iba a tardar Un poquito más Pero Era el parte final Su final No fue tan Bueno como en el 4 Te puedo decir Que el 4 Estuvo mejor final Que el 5 Respecto al jefe final Pues Es lo que me refiero ¿Por qué? Siento que hubo más acción Hubo más Este No sé Estuvo más chingón Haber matado Al No sé No sé cómo se llamaba El monstruo Del 4 Pero estuvo más chingón Tuvo más acción Y aquí como que no No hubo tanto pedo ¿Saben? No sé Pero Híjoles Voy a ver Cómo Cómo Este Cómo fue La muerte de JD Ya sería En otro caso En un video Voy a checarlo Cómo fue Como dijo Yo Sin querer No sabía qué hacer O sea En ese momento Fue un Bueno ya No importa Bueno Aquí dejamos el Este video Con esto de finalizamos La campaña de Year 5 Gracias a los que Siguieron viendo mis capítulos Ya que sea un poco tarde Haber subido la campaña Pero bueno Estuviendo con calma Y bueno Espero que les haya gustado Y dejen su Su like Suscríbanse Si son nuevos en el canal Porque se vienen nuevos Nuevos este Nuevos juegos Y de campaña también Y obviamente Seguiremos transmitiendo Multiplayer Así que pues Gracias por ver Y active la campanita Que no se se olvide Cada vez que yo subo Un video O un stream ¿Vale? Yo soy Rockstar Y nos vemos en live Bye